Y 162 locales de ventas de alimentos fueron inspeccionados. De estos 10 terminaron en desalojo en los últimos dos días por incumplimientos a las normas locales de venta de alimentos. Así lo expresó el director de la región metropolitana de salud, Israel Sedeño. De igual manera expuso que han atendido casos de deshidratación a lo largo de la ruta del desfile. De esos 162 que se inspeccionaron las dos rutas, se realizaron 10 desalojos. O sea, locales que no estaban cumpliendo con la norma sanitaria, le encontramos deficiencias o no tenían el permiso. Y también varios llamados de atención, entre todo como 12 llamados de atención de locales que no tenían déficit tan grave, pero ameritaban un llamado de atención. De atenciones médicas solo se hicieron 8 en total en las dos rutas. La mayoría deshidratación leve, dos personas con crisis hipertensiva que fueron atendidas y movilizadas a un centro de atención para que fueran evaluados en un centro de atención.